Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias a mis amigos de Chicago que han venido a montar conmigo y obviamente pues avisar algo que es como el embajador que me está apoyando en este emprendimiento tan bonito que es el Enduro Tour en el norte del Valle del Cauca. ¿Qué sigue? La bandería. Uno de ellos venía sin equipo de protección. No hay problema. Ya lo tengo acá. Gracias. 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 Gracias.